Aunque el Código Civil del Estado no tiene las modificaciones correspondientes que permite el matrimonio igualitario en Jalisco, las uniones civiles entre personas del mismo sexo ya se pueden tramitar, informó la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, Marta Gloria Gómez. Sin embargo, con este criterio de la Corte ellos pueden, a través de la facultad que les da el artículo primero constitucional, de aplicar en forma favorable o de interpretar en forma favorable las disposiciones, a través de ellos pueden celebrar actos concretos de aplicación en apego a lo que resolvió la Corte, es decir, si se pueden llevar a cabo ya en este momento actos en ese sentido. Por su parte, el Secretario General de Gobierno, Roberto López Lara, llamó a quienes deseen contraer matrimonio, esperar los lineamientos de la Corte. La postura del gobierno es primordial, sigue siendo primordial en respetar las libertades individuales y respetar su derecho a elegir, a quién amar, con quién compartir, con quién vivir. Esa seguirá siendo la postura del gobierno del Estado, pero sí, los tiempos legislativos deben de ser muy claros para que esta ley, conforme lo está marcando la Suprema Corte de Justicia, quede muy clara. Carlos Lluévanos, C7 Noticias.